Otro tipo de autoencoder, aunque tal vez un poco menos usado que los que vimos recién, son los autoencoders sobrecompletos o overcomplete, donde se ocupa un código que puede tener una dimensión igual a la de la entrada o incluso mayor. Esto es bastante contraintuitivo, porque en este caso, ¿qué es lo que impediría que el autoencoder aprenda simplemente la función identidad y pueda reconstruir perfectamente la información sin aprender nada útil? ¿Ya? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo yo puedo aumentar la capacidad de mi red agrandando el cuello de botella, pero evitando estas soluciones triviales? La respuesta a eso viene de una técnica estadística que se llama regularización. La regularización es una técnica estadística que básicamente impone una restricción adicional al modelo y que se ocupa mucho cuando los modelos están sobrespecificados. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, un problema donde hay muchas soluciones. ¿Cómo escoger entre esas muchas soluciones? Una forma de hacer esto, de hacer eso, es agregando una penalización adicional. ¿Ya? Una penalización adicional, en este caso, a la función de costo. Entonces, si tenemos la función de costo aquí abajo, esta es nuestra nueva función de costo, L cursiva sublanda, donde tenemos una primera parte, ¿ya? Este L que corresponde a nuestro error de reconstrucción que ya definimos antes, que puede ser el error medio cuadrático, la entropía cruzada o la perceptual loss. Y se agrega un nuevo término que es el que está encerrado en esta línea punteada, ¿ya? Omega de zeta, donde omega es una función regularizadora, ¿ya? Que puede aplicarse, en este caso se está aplicando sobre el código, pero también podría aplicarse sobre los parámetros de la red. Luego, lambda es un hiperparámetro que tiene que calibrarse, por supuesto, ya sea con validación cruzada o las técnicas tradicionales, y que lo que hace es balancear, balancear el peso o la ponderación que tiene el regularizador por sobre el error de reconstrucción. El objetivo, por supuesto, es encontrar un buen balance entre error de reconstrucción y regularizador. Un regularizador demasiado potente podría hacer que el error de reconstrucción se dispare demasiado y que nuestro modelo finalmente no aprenda nada útil. Pero, si nuestro modelo es sobre completo y nuestro regularizador es muy pequeño o tiene muy poca influencia, entonces nuestro modelo podría sobreajustarse de manera muy rápida. La pregunta que queda es, ¿qué regularizador usar? Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y distintos regularizadores pueden otorgarle distintas propiedades a la solución. Entonces, finalmente, dependiendo del problema y de nuestra intuición, podemos escoger distintos regularizadores. En este caso estamos mostrando tres regularizadores, los tres tal vez más comúnmente usados, que son, primero, la norma L2, la norma L2 del código, ¿ya? Que es la suma del código al cuadrado, la norma L1, la suma de los valores absolutos del código y una penalización en la derivada del código. Cada uno de estos le da una propiedad distinta al resultado. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, al minimizar la norma L2 del código, estamos minimizando la suma de sus errores cuadrados, básicamente estamos pidiendo que ninguno de los zetas sea demasiado grande. O sea, estamos forzando suavidad en la solución. La norma L1 es similar, pero a diferencia de la norma L2, tiende a dar resultados que son un poco más sparse. Es decir, que algunos zetas van a estar activados y otros van a estar apagados o seteados en cero. A eso me refiero con apagados. La última penalización fue propuesta más recientemente. Las primeras dos son penalizaciones clásicas de la literatura de Compressed Sensing. En cambio, esta última es un poco más nueva y es parte de un modelo que se llama Contractive Autoencoder. Aquí, si apretan acá, pueden ver, hay un link hacia el paper de ese trabajo. Básicamente, lo que impone esta regularización es que pequeños cambios en la entrada se traduzcan en pequeños cambios en el espacio latente. Lo que hay que tener en cuenta es que todos estos regularizadores lo que buscan es que el valor de zeta no puede hacer cualquier cosa, a pesar de tener, por ejemplo, una dimensionalidad muy grande. Eso evita el sobreajuste y evita también las soluciones triviales. Gracias. Gracias. Gracias.